hola a todos mi nombre es david y hoy les traigo una novedad muy importante pero antes me gustaría darles gracias a ustedes por los últimos vídeos que han recibido y en serio estoy muy agradecido como sabrán nintendo lanzó un trailer de un nuevo diseño de la nintendo switch llamada modelo oled y aunque parece interesante a primera vista no creo que lo tenga porque ya tengo una switch normal a no ser que si este canal tiene mucho apoyo y ayuda es posible que lo tenga todos o la gran mayoría sabe que si un usuario tiene éxito en youtube puede monetizar sus vídeos pero con la condición de tener mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción así que necesito llegar a ese reto ojo no estoy diciendo que esto sea obligatorio al contrario les tengo una propuesta si me dicen que vídeo reacciones macho quieren que haga con gusto lo haré pero con calma ya que hay más proyectos que me encantaría compartirlo con ustedes como las parodias música y por supuesto los unbox estén al pendiente porque serán muy divertidos y entretenidos en caso de que no lo saben obviamente subo mis reacciones de nintendo y de otras de vez en cuando no sólo un recopilatorio de gente reaccionando cosas ahora bien actualmente estoy trabajando en una reacción matchup de advance awards uno más dos que alguien me lo pidió y otra de super mario logan también incluiré el de metroid red incluyendo el nuevo modelo de switch llamado led y así crece la lista ya para terminar les dejo mi código de amigo de la nintendo switch en pantalla o en la descripción de este vídeo para que juguemos unas partidas en splatoon 2 super smash bros ultimate pokemon espada y escudo fortnite etcétera no sé si grabaré en vivo ya que mi laptop apenas puede responder y el proceso sería lento aunque tenga una capturadora de vídeo y con mi celular voy a ver si puedo hacerlo y bien gente eso es todo por hoy espero que con todo el apoyo pueda tener la nueva switch modelo oled a pesar de ya tener actual no sólo eso sino también otras cosas y accesorios como los joycons videojuegos funda etcétera recuerden que no estoy obligando esto para que crezca mi canal a la fuerza no todo dependerá del apoyo y ayuda que me den ustedes así que aprovechen mandar un tema y yo con gusto lo haré no me queda más que decir yo me despido y nos vemos hasta la próxima chao no merezca cosa que no está